Uy, ahí vienen los polis perros, ¡sáquete de aquí! Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué ha pasado mis polis? Ah, ya venimos aquí por la orden del día, ya saben. ¿Qué les damos, qué les damos? Tengo trompa de enchilada y unos 15 campechanos. Sí, cómo no, ¿qué más? Unos 20 de lengua y unos 10 de trompa. Sí, cómo no, con mucho gusto. Oye, qué lástima que no vino el que se le salen los disparos. Sí, para ahí nos hubiera disparado unos... Unos... aunque sea. Sí. Oye, tú apúrate. No, sí, sí, sí. Ya están, ya están. Acá están, acá están, acá están. Miren, hasta les pongo unas pistolitas. Ah, por lo menos. Ya ven que les hace falta, eh. Aquí están sus taquitos. Vale, pues. Son 80 pesitos, joven. Eh, ya te dijimos que son para jefe. Para 606. Si ya sabes para quién son. Pues sí, pero es que así pasan a cada rato, joven. No, no, no. De eso ni te preocupes. No, de eso ni te preocupes. Pero luego dicen que me pasan a pagar y me pagan. Llama a su descuento, joven, son 80 pesitos. No te preocupes, ay, ya sabes, son para jefe. Gracias, pásenle, pásenle. Bueno, vuelva pronto, eh. Cualquier parecido con la realidad, miren ustedes. Mera coincidencia. Esto es Cucaramacar en video de Domingo 7. Recuerda darle manita arriba y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Soy Miriam Hernández. Comenzamos. Domingo 7 presenta Cucaramacara. Cucaramacara. Cucaramacara Y hablando de asuntos de seguridad pública, bueno, la verdad, estamos muy preocupados, sí. Por la salud de Alberto García Hernández. ¿Qué le pasa? ¿Se enfermó? ¿Super escritor de seguridad pública? ¿Subió de peso? No, aparte, aparte, les quiero decir. ¡Ándale! Les quiero decir que ojalá y no... No lo ataque ahí el alemane y empiece a sufrir de Alzheimer. ¿Ora? Dicen que se le olvida Pasar a pagar los tacos Manda a pedir los tacos Ahí la patrulla 606 En varias taquerías Así es que nada más llegan, suben, consumen O se llevan para llevar Pasar para llevar los tacos Y nada de nada Así es que mucho ojo Y ya vimos que también se le olvida Como que pagar o como que no le gusta Y es que miren, se les compuso su coche También nos preocupamos Y es que resulta que No había otras grúas Para otro servicio Porque ocupó el del servicio municipal Así es que para no pagar La grúa como cualquier ciudadano normal Bueno, pues abusó de su poder Y se llevó esa grúa Pero eso no es todo, déjeme decirle Que ojalá y cheque a su coordinador Administrativo Y es que su coordinador administrativo Domingo Martínez Sánchez Se le escapan los tiros Eso me faltaba Qué raro Él hizo examen para estar en el cerezo Y no lo pasó Bueno, pero de todos modos No tiene permiso para portar armas Y ya vimos que tampoco sabe usarlas Se le salió un tiro Por Dios Ay Dios ¿Y qué creen que le pasó? ¿Qué? Que a la policía de juntos Sí, a esa policía Que lo puede seguir Que lo debe defender ¿Sí reaccionó? Que le da una crisis nerviosa ¡Qué raro! ¡Ay no! Imagínense En un tiroteo En un tiroteo ¿Qué hace? Bueno, pues ya vimos Así es que Mucho cuidado Con las armas ¡Ay, ay, ay! ¡Pachamama! Con la novedad Que el carnavalito terminó ¡Cuál, cuál, 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 cuál! Una buena, perdón, perdón, perdón No, el festival de la matanza ¡Ah, chido! ¡Ay, sí, sí! ¿Qué es eso? Y ahora La presidenta ausente Estuvo presente ¿Qué fue? Ah, sí estaba Sí llegó No, estuvo presente su ausencia Otra vez ¡Ah, qué raro! Y es que la calidad En la cartelera No es la deseada Ni es la esperada Para un festival Bueno, con decirles Que hasta el bebeto Que quién sabe quién es Siempre se fue mejor A la feria de la manzana Bueno Entonces, ¿cómo es posible Que el sonido estuvo muy mal? Que fue muy poca gente Bueno, fue menos de la gente Que se esperaba Menos de la mitad de las personas Muy, muy lamentable Esta situación Y es el cuarto festival Que miren Se va al pozo Y lamentamos Tanto dinero Y tanto presupuesto Que no ha servido De gran cosa Inútil Y pensar que faltan más Lástima con este señor Pozos Que ni en educación Ni en cultura Da una Domingo 7 Noticias Presenta Cucaramácara Cucaramácara Y la importancia De nuestro idioma Bueno, hoy en día Debe estar presente Desde la sintaxis La pronunciación El léxico Y las reglas gramaticales Estuvieron totalmente ausentes Allá en la Jalpan De encuestadores Confundieron a secuestradores Lamentable Lamentable esta situación Miren Era muy difícil Para el equipo De Domingo 7 Mencionarlo En Cucaramácara Solamente vamos a mencionar Ya lo hicimos Mediante una editorial Y dimos nuestro punto de vista Pero hoy Queremos hacer alusión Al siguiente día El día después Y estos Estas imágenes Que ve usted Fue lo que sucedió Al día siguiente Cuando fuimos El olor A muerte El olor A quemado El olor A cenizas Pero sobre todo El impacto Y todo lo que se sentiera Indescriptible Es lamentable El uso Y el manejo De las redes sociales Que se dio En ese momento Para que todo el mundo Se calentara Se prendiera Y utilizaran el fuego Lamentable Las campanas Quien lo hizo Y en fin Podemos mencionar Una y mil cosas Lo que perdieron Los ajalpenses No solo fueron Las cartas del correo De las oficinas Que quemaron Tampoco los programas De desarrollo social Perdieron algo más De la dignidad Si Perdieron La vergüenza Eso es parte De lo que tienen hoy La tristeza Todo lo que hay allá Es lo que está usted viendo En este recuento De los daños Y si ustedes pudieran Sentir el olor A quemado A cenizas Es verdaderamente Triste Ver estas escenas En estos momentos Acá en ajalpan A unas horas De que lincharon A dos personas De que las dejaron Calcinadas Prácticamente Esto Es olor a muerte Tristes Pero a la vez Avergonzados Como ajalpenses Y seguirá Y seguirá Este olor A muerte ¿Qué le espera Un buen uso De las redes sociales? Vamos a proponer Una buena información Con base Con sustento Como lo hemos hecho Hasta hoy Así es que Por favor Todos vamos Por las buenas formas Lamentable Todo este asunto En el que los ajalpenses De justicieros Se convirtieron En asesinos Hoy Hoy queda ese olor A muerte D7 Expresando tus sentidos D7 Expresando tus sentidos Y si usted Tiene algo que guardar Algo muy, muy, muy Valioso Y no sabe Donde esconderlo Bueno Le vamos a decir Quien le puede ayudar ¿Quién? Sí Zayda Gallardo Pérez Ahora ¿Quién es esa? ¿Quién es? Ah bueno Pues ella es la directora De los APAC Sí Es la que ha guardado Perfectamente bien Las cosas Ay que linda Ha tapado unos hoyitos Por ahí Ha tapado ciertas fugas Y bueno Pues ha hecho También bastantes desmanes Resulta que dicen Que la Conagua Ya dio 42 millones de pesos Sí Para el municipio De Tehuacán Ah que chingoso Y esos 42 millones de pesos Son ni más ni menos Que para la liquidación De proyecto La planeación Y el levantamiento topográfico Así como para la adquisición Del terreno De la planta tratadora De aguas residuales De acá De nuestra ciudad ¿Dónde está? Pues en sus bolsas Sí claro Ni siquiera el dinero Está totalmente Jineteado No hay ni siquiera Un proyecto No hay planeación No hay idea Bueno Son más listos De lo que nos imaginamos No pero eso no es todo También hay 17 millones De pesos Volando Para el mantenimiento Y la recolección De colectores pluviales Este es el recurso De saneamiento Que da la Conagua También Y son 17 millones De pesos Que sumándolo A 42 millones Nos da Un aproximado Un neto De 59 millones De pesos ¿Qué es? Eso está directamente Allá En el OZAPAT Perdido Olvidado Rezagado O jineteado Entonces Así están las cosas Por ese lugar Van a necesitar agua D7 Expresando tus sentidos D7 Expresando tus sentidos Y fuimos convocados A una rueda de prensa Allá en el OZAPAT Porque resulta Que el seguro social Venía embargarlos Así es que El señor Margarito Andrade Pacheco Iba a hacer una rueda de prensa Fue nuestro compañero Beco Nuestro reportero Y colaborador Allá Y además De identificarse Bueno Ya lo habían identificado En el momento En el que llegó Lo identificaron Dijeron Es de domingo 7 Y prácticamente Vamos a madrearlo Así es que Se le acercaron Tres personas Empezaron a empujarlo Empezaron a jalonearle La cámara A taparle El lente Para que no Grabara Ni tomara gráficas De ninguna De las situaciones Que estaba en ese lugar Bueno Ahí llegó El tal Huelguitas Al que todos conocen Y bueno Pues Llegó a inconformarse Y Pues que lo desaloja Este tipo Margarito Andrade De tal forma Que no quería Que grabáramos No quería Que usted Supiera la verdad Una de tantas verdades Que se han dicho Acerca de este señor Bueno Lamentamos esta situación Y en domingo 7 Estamos muy indignados Por no decir Encabronados Porque no es posible Que nos coarten Nuestra libertad De expresión Señores No es posible Y vamos a acudir A las instancias Correspondientes A mi me ha señalado Y me ha amenazado Desde el año pasado Vía telefónica De una forma Cobarde Ruín Este personaje Margarito Andrade Pacheco Me amenazó En el mes de diciembre Ya lo habíamos denunciado Con un número En el que habíamos recibido Mensajes de texto Y por si fuera poco También Ahora vía Watts Nos empieza a molestar Tenemos los textos Tenemos Estamos armando Todo el expediente Para llevarlo A las instancias Correspondientes Esto no puede Seguir sucediendo Mire señor Margarito Andrade Pacheco Con mis 25 años De experiencia En el medio Con un medio De comunicación Realmente establecido No podemos permitir Este tipo de situaciones Y arbitrariedades Nos acusa De manejar Redes sociales Que no dan la cara Y nosotros no hacemos eso Nosotros si la damos No como usted Que vía a su hijo Ha denigrado A mi persona Y ha sacado Y ha publicado Controles Así es que eso No se puede permitir Y no somos de su calaña Sepalo usted No somos de su calaña Ni somos como usted Nosotros si damos la cara Y estamos de frente Y vamos a llegar A las instancias Correspondientes Hoy Hoy hago un llamado Directamente a Álvaro A la triste Hidalgo Si Al señor Que lo protege Que lo tiene En ese lugar Porque en una ocasión Ya hice el llamado A Ernestina Fernández Méndez Vi a Telefónica Vi a su hermana Rayo Para avisarle Que me había amenazado Telefónicamente Y sabe que No me contestó No me contestó No hizo absolutamente nada A pesar De que trabajaba ahí Hoy Hoy hago un llamado Directamente a Álvaro A la triste Y hago esta denuncia A don Álvaro Para que ya calme A sus secuaces Para que ya los calme Porque nosotros No hemos dicho Ninguna sola mentira Y además Todos los sustentamos Somos un medio De comunicación serio Que merecemos respeto Que tenemos más de Veinticinco años De experiencia Así es que por favor No, no por favor Deben Respetar nuestro trabajo Hago este llamado Directamente a ellos Pero también A las instancias Correspondientes No nos dejaremos Y sabe que Que no nos amedrentarán No nos callarán Porque nosotros Si decimos la verdad Tenemos debidamente Identificadas A las personas Que atacaron A nuestro compañero Sabemos Y conocemos Y tenemos en nuestras manos Su negro historial Por lo tanto Los responsabilizamos Públicamente De nuestra integridad Física Y de nuestras familias Así como De nuestros hogares Y de nuestras propiedades Así es que Responsabilizamos Directamente De lo que nos pudiera suceder A Álvaro Alatriste Hidalgo Asesor de la Presidenta Municipal A Ernestina Fernández Méndez Presidenta Municipal Y por supuesto A Margarito Andrade Pacheco Director de los Elite Por lo que nos pudiera suceder Por sus secuaces Y también hacemos Un llamado directo Al Consejo Del Ocelite Para que tome cartas En el asunto Y esto No quede impune D7 Expresando tus sentidos D7 Expresando tus sentidos No estamos molestos Señores Estamos lo que le sigue Y sumamente indignados Indignados Por el apoyo También Agradecemos El apoyo De Patricia Flores Nuestra compañera Del diario El Popular Que fue la única La única Que se interpuso Para defender a nuestro compañero Agradecemos Se solidarizaron Y saben que nosotros Si alzamos la voz Y que no nos callarán Porque es un compromiso Con ustedes Gracias de todo corazón Tehuacán Muchísimas gracias Domingueros Gracias a todos Esto fue Cucaramaca En el video Indignado De Domingo 7 Recuerda Darle manita arriba Y suscribirte En nuestro canal De Youtube Estamos en www.domingos7.com .mx Soy Nidia Hernández Hasta la próxima Pobres panes Pobres panes Ya están más manoseados Que no Van a dejar de ser Conventibles Dispuesto Hay que ponerlo Eso No Sería mejor Que llegáramos Así contigo ¿No? Pero solo Apréndetelo Sí, sí ¿Y tu pistolón? A ver, mire La que le tapa Todos los ojitos Se dice Que ha aumentado De peso No, no, no La basculeada Puleada Sin duda Puleada 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 Y al revés Al revés Yo, DJ Suelta Team Marine Que no be way Team Marine Que no be way Team Marine Que no be way Pucaram